Continuamos, vamos a ver si se viene el Tatán Ramírez, si se nos viene el señor Juan Román Riquelme para la Repulca Argentina. Hasta este sitio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me responde alguien, se los comento y vamos a ver si podemos hablar con Seba. ¿Quién es Sebastián? Porque hay mucha gente que no miró Gran Hermano Chile. Bueno, si no miraron Gran Hermano Chile, se perdieron a un personajón. Era la persona que te sacaba de quicio. Y justamente es una de las personas que quizás le hace falta en cuanto a varones estamos hablando. Todos los varones de esa casa son un plomo. Entonces, ¿qué dice la producción? ¿Y si lo ponemos a Sebastián? Y si lo ponemos a Sebastián, Sebastián Ramírez fue uno de los participantes ya, entre comillas, famosos. Que integró el panel de suplentes, o sea, de ingresos que no formaron parte del día uno de la casa de Gran Hermano Chile. Que se ubicó acá en reality, usando la casa de Argentina, pero que ocurría en Chile en reality. Que lo hemos hablado acá durante seis meses. El tatán, Juan Román Riquelme, como él se apoda, ha hecho de todo en la casa. Y la última semana de esa casa, ¿recuerdan cuando gritaba como loco, como si fuese una cabra? O sea, qué buenos momentos, cómo extraño esos momentos. Bueno, el Seba es muy del calibre de Furia. ¿Qué pasa si se juntan Furia y Sebastián, chicos? Y me estoy acordando, ¿se acuerdan de Juana Tres Cocos? Lo que pasa es que si hay mucha gente que no vio GH Chile, se están perdiendo esto que fue espectacular. Pero esto no, lo de Juana Tres Cocos no. Pero, ¿por qué les digo este ejemplo puntual? Porque es algo parecido a lo que hizo Furia hace 48 horas. Lo de Mogólica a Sabrina. Es exactamente lo mismo. Por lo cual, la producción tuvo que hacer un comunicado diciendo que no se avalaba las faltas de respeto y las agresiones así. Después, Furia hace 48 horas pidió perdón. Le pidió perdón a Sabrina. Y Sebastián le pidió disculpas a la participante que le dijo Juana Tres Cocos, que era Vivi. Viviana recibió un Juana Tres Cocos, que es un insulto, que le dijo Sebastián. Pero también Sebastián, como era, como hacía estas cosas, hacía locuras, unas locuras tremendas. Pero Sebastián era un personajón que mucha gente en Chile, pero lo funa y lo denigra y lo destosa porque no lo puede ni ver. Pero Sebastián a mí, en la última parte, me causó mucha gracia. ¿Por qué? Porque la primera parte era mucho de pelea con Connie. Pero en la segunda parte, cuando entró después el Seba, con Connie, ya básicamente Connie ya lo tenía como un primo lejano. Entonces, sí, se chuponía un poquito, había una mano larga, algún toqueteo. Dieron el consentimiento, se lo agarraba de vez en cuando. Pero no había más esa toxicidad que había en la primera parte cuando estaba Raimundo, cuando estaban... ¿Me entendés? Entonces, era como más gracioso el Seba en la última parte. Y el último día, cuando se fue, se fue pero loquísimo. Estaba como una cabra, empezó a... Estaba... ¿Recuerdan ese tape? Fue hermoso. Bueno, si se va Furia, y hay que meterlo. Si se va Furia, hay que meter a Sebastián. Vamos a ver por qué le habló. Fuerte rumor, entra Sebastián a Gran Hermano Argentina. Fuertes rumores de una posible entrada. No está nada confirmado todavía. Rumores. Por algo se instala un rumor. Yo siempre les digo lo mismo. Si alguien empezó a hablar, es porque alguna puntita ha sacado de algún lado y hay un hilo de dónde tirar. Pero ojo con eso. Y miren, y miren quién escribió acá. Escribió él. Escribió él. Ponelo grande. Escribió, respondió. Yo no lo arrobé. Yo no le escribí. Antes que esto, nunca. ¿Y qué pone acá? Tatán Ramírez Calderón. Argentina, te amo. Y hay mucha gente. A ver qué le dice la gente. Te amamos. Esperándote Juan Román. Sí. A ver. Entra loco. Entra, entra. Y da writing. Te esperamos, amigo. Entra, hermano querido. Dale. Entra, rey. Huevia con la pelada. Y listo. Dale, amigo. Dale tu colete. Juan Román. ¿Cómo juega el muchacho? Vamos. Bueno, mucha gente diciendo que quiere que entre. Sí, que haga reír y enloquecer a todos. Bastante con dos uruguayos. Gracias. Pero no. Dicen acá. Bueno, acá hay gente que no lo quiere ni ver. Está perfecto. Para que hubiesen hecho un buen casting. Un buen casting. Y no sería tan pedorro este GH. Hasta parece que les gusta hacer todo mal para autoboycotear el programa. Me encantaría el GH. Bueno. Me encantaría en GH Chile porque me encantó. Me encantó. Sí, ojalá. Aguante Sebastián. Sí, ojalá, ojalá. Sí, falta un Seba. Los hombres de este GH son todos unos plomos. Ojalá que sí. Aguante Seba. Que se prenda esto. Así como Fede en el argentino famoso y lo metieron en el de Chile. Exactamente. Nosotros, nosotros tuvimos un argentino en Gran Hermano Chile. Que era más o menos famoso en TikTok. ¿Por qué no puede venir un chileno a Gran Hermano Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a ver lo que dijo Sebastián. Vamos a ver qué decía la gente. Sebastián repostea esto. Él mismo en sus redes sociales. Sí. Arroba Tatán Ramírez Calderón. Ponía. Confirmado Sebastián Ramírez entra GH. Y él pone queso. Tiene estas cosas que ya la habíamos visto durante seis meses. A Sebastián ya lo conocemos. Ya sabemos cómo es. Les gusta a todos especular. A Sebas le gusta especular y le gusta que se hable de él. Entonces aprovecha. Y lo aprovecha porque también reposteó la foto. El loco reposteó la foto que yo subí hoy. Y encima de repostear la foto. ¿Saben lo que hizo? Hizo encuesta. A ver si la gente quería que entre o no. ¿Qué dicen cabros? Ando raja igual. Los leo. Sí y no. Para los de Chile. ¿Qué significa? Ando raja igual. ¿Hay alguien de Chile acá? ¿Qué significa? Ando raja igual. Como que anda malhumorado. Anda con trabajo. Anda contento. No sé. Ando raja igual. Los leo. Sí. Un 84%. Un no. Un 16% de los votos. Dios. Bueno. Argentina. Acá están. Y la gente decía. Ojalá ya sería cine todo esto. Todo verso. Si llega a ser cierto. Chao rating. Es insoportable. Pero me gustaría que entrara. Por lo menos dos semanitas. Acuérdense. En el caso hipotético. Que Sebastián entre a Gran Hermano. Argentina. No se va a quedar. Los seis meses. Lo que se hacen con estas participaciones. Son contratos semanales. Sebastián dice. Bueno. Yo estoy dos semanas. Y a la tercera semana. Yo renuncio y me voy. Ya lo hemos visto en GH Chile. Que se fue. Porque un día dijo. Yo me voy y se va. Nosotros fingimos demencia. Pero sabemos que es un contrato. Sabemos que firman por un contrato. Por 15 días. Porque no son participantes. No son participantes oficiales. Son participantes. Que entran para hacer quilombo. Ahora hay quilombo. Pero siempre. Puede haber más caos. Siempre. Siempre puede haber más caos. Así que. Así que. Atentice a lo que pueda pasar con Sebastián. En las redes sociales. Vamos a ver sus. Sus redes sociales. Lo voy a buscar acá. Sebastián. Acá está. A ver. Lo vamos a buscar acá. Porque creo que hoy reposteó algo más. A ver. A ver. ¿Qué subió hoy? Ah. La misma foto. Y después se pone él entrenando. Acá está el Seba. No. Entrena. Entrena. Creo que está en Chile. Ahora el Seba está en Chile. ¿No? Sí. Está en Chile. Esto es Chile. Exactamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Si el Seba viene o no para Gran Hermano Argentina. Vamos a hablarlo de Santiago. Y nos vamos a sus audios. 1136 87 0411. Vamos.